Hey, buenas a todos chicos y chicas, estamos en Monster Hunter 3 Ultimate de Wii U En esta ocasión os traigo una partida online del evento de Bestias Coloridas En el que nos enfrentaremos a un Arga Kuga, a un Rátalos y a un Zinogre, todo en ese orden Y un Danger, que el Danger será Brachidios, que también lo aprovecharemos Este evento es para conseguir la hacha espada de Santos Siniestros Que bueno, para lo que es rango alto está bastante bien el arma, con Despertar tiene mucho, mucho elemento El orden de las bestias, el primero será Arga Kuga, que aparece en la zona 7 El segundo sería Rátalos, que aparecerá en la zona 8 Luego nos aparecerá el Danger, que es en zona 5, que será Brachidios Y en la misma zona 5 también nos aparecerá Zinogre Con lo cual llevar Bomba Boñiga para lanzárselo a Zinogre Y aprovechar este Brachidios que sale para recopilar objetos La misión es facilona, simplemente porque cuando hay triples amenazas O cuadruples amenazas, o dobles amenazas Los bichos tienen la vida reducida, tanto en alto rango como en rango G Y son muy fáciles de matar Muy, muy, muy fáciles de matar Y con lo cual es una buena misión para recopilar objetos de estos 4 individuos Bueno, este no lo había enseñado aún en offline Es tan rápido como Variot Pero es más fuerte Quita bastante vida Y es bastante imprevisible El bicho Nunca se sabe si va a pegar recto O se va a revolver 360 grados Se le rajará la cara como a Devil Joe Está guapísimo eso Le dejaremos un ojo así rajado La cola se corta Puf Tus armas son bastante buenas Todas tienen fila azul Y bastante ataque ¡Buah! También nos dispara púas con la cola No solamente nos pega con ella Como habéis visto Vale, ahora es el momento de meterle Conmigo está B Que es Borja, Jose y Norvader Suscriptores y, bueno, Norvader, amigo mío Había intentado grabar la partida en live Con el micro de Wii U Pero veo que no se escucha nada nuestra conversación Con lo cual lo he tenido que comentar por encima Para grabar en live Pero bueno, tendríamos que usar un skip O un TS Y aquí vemos el primero muerto No os extrañéis En verdad es mucho más fuerte Lo que pasa que cuando es Varias amenazas en la misma misión Les han reducido la vida El juego En este sentido Me parece una porquería Porque es la más de fácil De hacer las cosas Cuando decían que iba a ser más difícil Y veis que han reducido la vida Y podéis aprovechar esta misión Para hacerle las cuatro armaduras Si queréis O las armas de esta gente Que tienen mucha menos vida Eso sí, quitarán vida Pero tienen mucha menos vida Será mucho más fácil Más rápido matarlo No llevamos ni cinco minutos Ya no nos hemos cargado Una rega Cuba Individualmente Tardaríais Un Cuarto hora Veinte minutos Dependiendo del arma Porque el tío no para quieto Y aparte también se irá volando El siguiente es Rátalos Que tiene que aparecer En el En el ocho Lo que pasa es que alguien dijo Que estaba por aquí Y vinimos Pero en realidad Aparece en el ocho Después de desaparecer El cadáver de Nargacuga Aparecerá en el ocho Y ya los otros dos monstruos Que quedan Aparecerán en la zona cinco Después de matar a Nargacuga En vez de ir a por Rátalos Fuimos a por A ver si estaba Branchidios Como veis Rátalos sí que está en el ocho Pero vamos a ir a matar a Branchidios Que también es un Branchidio Con la vida reducida Aunque tiene más resistencia Que los Que los demás Monstruos de esta misión Alá Al suelo No sé por qué van a la cara Si tienen que ir a la cola Que llevan Katana No me preguntéis Yo cada vez que cae al suelo Aprovecho con la lanza Para pegarle la cola Pero bueno No me trabajo Es más de ellos Que cortarán mejor Vale He cegado ahí Os recomiendo que lo ceguéis Cuando esté en furia Porque es que Así no será tan Pesado como es En este estado Uy 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 Me lo como de pleno Bueno Eso no quita mucho Lo que quita es cuando Te pone las babas Y te remata Con las babas Puesta Pues ahí sí que Se perderá Bastante vida Por lo de general El bicho No quita mucho más Aunque lleve La armadura De Branchidios Completa Da igual Las babas Se afectan Ahora vemos a Rattalos También que ha venido Al número 2 Pero nosotros vamos Tras Tras el El fuerte Otra vez en furia Me ha puesto babas Haciendo boteretas Poderlo a quitar O Con el desolante No No le ha afectado Cache en la mano Uff Casi me da Ahora para el suelo Otra vez Y creo que tengo fuego Wimmer Sí Ahí Bueno Primera trampa Nos hemos traído trampa Solamente para terminar Con este rápido Que no sea tan molesto Cuerno Cuerno A freír a espárragos Ala Otra vez al suelo Hay que rematar Esa colita Ah pues no Se ha levantado rápido Dios Dios ¿Qué? Cagada Pensaba que le afectaría Cuando venía haciendo el ataque Pero no sea así No No se girará No se girará ¿No? Sí Me la quería jugar A ver si le hacía daño Y no llegaba a disparar Buah Adiós Adiós Por no quitarse las babas Pobrecillo Por una vez que grabo una partida de Blah Y sale muriendo Que lástima A ver si me deja filo Ahora Ahora Vale Nos quedan dos patas La cola está cortada El cuerno también A lo mejor muere antes Esto de Varias amenazas Ya os digo que tienen la vida reducida Bueno Ahí va una pata Por hablar Se va a morir antes Ya está cojeando Qué perosidad Yo no sé por qué No lo ha dejado dormir El Joss Se ha precipitado Ahora persiguiéndole Porque le podía haber rematado Yo Con el fuego Wimmer Bueno Este va a caer Ya mismo Ah Me ha manchado A mí ahora Ya me lo he quitado Muerto Bueno Si cabáis en los bichos de este evento Os dará mega poción En los bichos pequeños Os darán de raciones Si veis que habéis gastado Pues bueno Podéis aprovecharlo Para coger mega pociones Vamos a por el siguiente bicho Sin perder más tiempo Que nos ha entretenido Un poquillo este El siguiente es Rátalos Aunque deberíamos haberlo hecho En el orden Que yo he dicho Que era Nargacua Rátalos Luego Branchidios Y por último El Cirogre Nos hemos adelantado Y hemos ido a por A por A por Branchidios antes En el baúl sale Psicocuero Que lo voy a usar Para saber dónde está No perder el tiempo Vemos que Sinogre Está en el 5 Ah no Sinogre no es este Aún no puede aparecer Hasta que no metes Rátalos Este es el Rátalos Y se va Al 2 Bien, bien, bien Vamos para allá Lo hemos marcado Porque como este vuela Puede pasar de zona Puede saltarse varias zonas Volando al mismo tiempo Con la comparación De los que van por tierra Que eso suelen ser Que van a la zona de al lado Si se entierran Pues bueno Si pueden atravesar dos Pero no va a ser el caso Típico salto para atrás De Rátalos El sol Es muy putas Pero bueno Con un Rátalos Con vida reducida Cuatro playas Ya podéis imaginar Lo que va a durar Ahí no me quedan de luz Tío Nos va a hacer El ataque aéreo Alá Para el suelo Alá La cola Ya está muerto Ya se va a ir cojeando Adiós Ay señor Es rango alto Por cierto La misión Que os parece Que se maten los bichos así A muchos estarán encantados Pues a mi no me A mi no me gusta mucho Desde luego Tendría que ser los bichos Cuando son doble amenazas Como matarlos Igual que se mataban En Monster Hunter 3 Con su vida Original Aunque se tarde la misión Pero bueno Para hacer las misiones rápidos Hay que Comerse un poquito la olla Y ir mejor preparados Para ellas Bueno Y por último Nos queda Zinogre Que como veis Vamos ya a un cuarto de hora El vídeo va a durar 20 minutos Es decir Que va a tardar Su muerte 3 En cuanto aparezca A ver 17 minutos Van a ser ahora Si va a tardar 3 minutos Un poquito menos 2 minutos y medio Porque como El final de la misión Es un minuto Para Antes de llegar a base Para Despojar Pues 2 minutos y medio Vamos a tardar En matar a Zinogre El más durillo Sería Branchidios Ya habéis visto Que le costa más Y aquí lo tenemos El último superviviente Del evento Más que nada Porque sale el último Ala va al suelo Voy a aprovechar Para afilar Ahí para cargar La arma Ala Cargo otra vez Cuando carga Tenéis 6 o 7 segundos Para pegarle Con lo cual Recibirá muchos impactos En ese mismo momento Ala Al suelo otra vez Un cuerno Un cuerno Quebrado Faltará el otro cuerno A este ritmo Creo yo Que no nos va a dar Ni tiempo Uy Casi lo rompo Se pira al 2 Y herido de gravedad Además Para conseguir Las santos siniestros Necesitéis 5 tickets De esta misión Con lo cual Tendréis que repetirla Varias veces Pero bueno No pasa nada Porque recoplaréis Muchos objetos De resguardo Al terminar Esta misma misión Y a este ya Lo voy a reventar Con el fuego Wimmer Adiós Misión acabada Como veis Es lo que han hecho En las misiones Con varias amenazas La han convertido En un juego de niños Por decir algo Aunque su dificultad Es muy baja Muy baja Cuando decían Todo lo contrario Pero bueno El juego Me mola Me molan Las nuevas equipaciones Los nuevos bichos Y bueno Hay muchas horas De juego por delante Aunque ya sé Que las misiones Estas con Varias amenazas Son bastante malillas Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Que también será Un vídeo del online Para que veáis Viendo un poquito También en el online Y espero que os haya gustado Hasta luego Deu Oooo Oooo Gracias.